Quiereme como te quiero Espacio ardiente con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo, pero Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Que entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Y quiéreme como te quiero Chiquitito Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Sin amor que nos separa del cielo Yo te canto, te amo, pero hoy Quiereme como te quiero Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad Dime al oído que quieres llorar De felicidad